Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, con mucho gusto desde Solo Negocios para Solo Negocios Radio, con el objetivo de llevar el día de hoy la información de coyuntura en este programa transmitido a través de 1300 Amplitud Modulada, al igual que en nuestras noticias Radio Mexicana 1300 AM en Facebook Live, Solo Negocios Radio y por supuesto en Inversión Juárez también. El día de hoy vamos a estar platicando de varios temas económicos y jurídicos y bueno, pues vamos dándole inicio a la temática. En su caso voy a participarle la pantalla con la que contamos la información, para las redes sociales y en radio, pues obviamente es el tema de provocar la información en escucha, ¿no? Básicamente. Vamos a empezar con el ITAT, que es el Indicador Tribestral de Actividad Turística. Sabemos que el turismo es una de las áreas más golpeadas en esta pandemia y bueno, pues aquí la tabla que muestra este argumento PIB turístico respecto un trimestre a otro. Esto es el segundo trimestre de 2020 respecto al primero. Este segundo trimestre es cuando precisamente se da la cuarentena y bueno, pues tenemos un 43.1% a la baja. Viernes bajan 45.6, servicios bajan 42.4 y el consumo turístico interior también tiene un impacto relevante porque el PIB turístico incluye la visita de extranjeros. Este en su caso baja 46% trimestral, interno 37.5, receptivo 88.8 de manera brutal. En el aspecto anualizado, bueno, pues baja 47% el PIB turístico y en su caso el consumo turístico interno 49.6. De nuevo, golpe durísimo, ¿no? Lo que ha sufrido el sector turismo y que obviamente destaca el PIB turístico generalizado y en el empleo de esos sectores, hoteles, restaurantes, centros nocturnos, centros culturales, entre varios otros sitios. Y bueno, pues lo cierto es que esto es un hecho. Aquí vamos a la ENOE, lo que es la encuesta nacional de ocupación y empleo para tercer trimestre. Ya uno cuando se da la recuperación económica, que además recordemos que la ENOE de segundo trimestre no se pudo llevar a cabo de manera ordinaria, tuvo que ser la ETOE, ¿no? La telefónica, porque esta es presencial, la ENOE, y como no era una actividad esencial según las declaratorias de decreto de la pandemia, lo que es llevar a cabo encuestas, pues obviamente no se permitió ejercer esta encuesta en esta fórmula presencial. Por ende, se hizo telefónica. De cualquier forma, pues han hecho su trabajo estadístico en Inegi para poder tratar de darle una relativa continuidad a la ENOE. Se encuentra que tenemos 3.6 millones de personas menos en la población económicamente activa desde un escenario trimestral en función del segundo trimestre interpretado, pero también comparado con el primer trimestre, perdón, sí, el segundo para el trimestre julio-septiembre, que es el tercero, respecto lo que es el segundo trimestre que fue hecho con ETOE. Recordemos, bueno, 3.6 millones de personas menos en la población económicamente activa. O sea, la gente que tiene 15 años o más y está en disposición de trabajar, aunque no tenga o sí tenga trabajo, bueno, se encontraba en 57.3 millones al principio o en el segundo trimestre y ahora es 53.8 millones. Una baja de gente con disponibilidad o predisposición a trabajar. Gente que quizá ya no quiera trabajar, gente que quizá no encuentra forma de trabajar y por lo tanto simple y sencillamente ni siquiera busca trabajo. O gente que está en cuarentena y prefiere resguardarse. La población ocupada fue de 51 millones de personas, reportando una disminución de 4.2 millones de personas. También aquí un dato relevante. Ocupados en actividades terciarias bajan 3 millones, comercio y servicios, incluyendo turismo, lo acabamos de ver, siendo el impacto más marcado en función de lo que es estas bajas. En el sector comercio, reducción de 1.1 millones de personas. Disminuyen ocupados en jornadas de 48 horas o más, o sea, lo que es jornada completa. 3 millones de personas ocupados en micronegocios y en particular ocupados en micronegocios 2.2. O sea, gente de tiempo completo baja en 3 millones y en micronegocios 2.2. Entonces, de los 3 millones que baja a 4.1 que bajó de la población ocupada, implicaría que hay 1.2 de tiempo parcial que ha perdido su lugar de trabajo. La población subocupada aumentó en 4.4 millones a pasar de 4.3 a 8.7 millones. ¿Qué quiere decir? Gente que está trabajando, pero tiene disponibilidad de trabajar más horas y no encuentra un lugar donde ocupar esas horas extras. Entonces, pues obviamente tenemos un escenario también crítico. Digo, es muy notorio, como en muchos casos, cuando tienes cuarentenas parciales, como la ocurrida en las últimas semanas con esto del supercierre famoso, ha provocado que a la gente se le baje las horas del trabajo. Y que aparentemente se va a eliminar este jueves, el día de mañana, pero que, bueno, a ver si se confirma. La tasa de desocupación aumentó 1.4 puntos porcentuales a pasar de 3.7 a nivel nacional a 5.1. Y esta tasa es propiamente lo que le llamamos el desempleo, que no refiere a esos millones comentados arriba de 3.6 menos en población económicamente activa. O sea, el desempleo solo ocurre dentro de la población económicamente activa. Esos 3.6 millones no están contabilizados en el desempleo. Pero sabemos que es gente que posiblemente sí requiera trabajar, pero que probablemente se enfrentó a un escenario adverso que le llevó a no trabajar eventualmente en el periodo que se está contabilizando y desde el segundo trimestre. Bueno, para el conjunto de principales ciudades del país, la tasa de desempleo está en 6.4%. O sea, el desempleo nacional, que es una métrica única, agregada de todas las entidades donde se realiza la encuesta, 5.1, para, en caso concreto, las 39 ciudades donde se hace el estudio, 6.4. O sea, la situación es, en materia de desempleo, de tasa de desempleo quizá no pueda ser llamada crítica, porque un desempleo de 5% podría concebirse teóricamente como un desempleo entrecíclico, temporal y algunas otras situaciones extraordinarias que ocurren en la materia del empleo. Sin embargo, lo cierto es que, pues, habría, hay un dejo de, pensemos, este extra 3.6 billones, que contabiliza un gran número de personas, donde hay una afectación al empleo en general grave, ¿no? Guerrero con 78.5%, se dio Oaxaca 76.6% y Chiapas 74.4% son las tasas más altas de informalidad. Y Nuevo León 35.4%, Chihuahua 36.6% y Coahuila-Zarabosa 36.9%. ¿Curioso? Pues, claro que no. Las entidades federativas norteñas, que tenemos maquila, que tenemos la integración comercial con Estados Unidos de manera prácticamente absoluta, pues, tenemos una baja tasa de informalidad en función a que la maquila jala demasiada operación y derrama económica, por los pagos que se hacen salariales, aún con los salarios bajos, al comercio, que en su caso, hay dos tipos de comercio en la derrama, ¿no? Uno, el directo, que le suministra cosas a la maquila, servicios y comercio. Y que, en su caso, la maquila, desde la reforma de 2014, tiene esta condicionante de ente fiscalizador en nombre del SAT, que tiene que estar manteniendo a sus proveedores en línea en términos de cumplimiento fiscal. En función a ello, pues, provoca una mayor amplitud, ¿no?, de la capacidad fiscalizadora y, por lo tanto, formalizadora del empleo. Y en la parte indirecta, en la parte comercial, cuando un empleado lleva a su casa el dinero y luego de ahí se lo traslada a un comercio a consumirlo, bueno, pues, lo cierto es que encontraríamos un escenario donde, este, pueda haber mucha operación comercial formal que se dé lugar en términos de oportunidad, vamos a decirlo, y en función a ello, pues, se plantee, ¿no?, la posibilidad de que haya un crecimiento en la formalidad. Los números de Guerrero, Oaxaca y Chiapas son mayores al nacional. O sea, básicamente, si en el país tenemos 53 millones de personas y solo 20 millones están registradas en el IMSS, pues, estamos hablando de 37%. O sea, hay un... Hay un dato de 62% de informalidad a nivel nacional. Estas entidades, con 78, 76 y 74, obviamente destacan con mucha mayor informalidad. Son estados muy abandonados, son estados con caciques que nomás no permiten que los apoyos gubernamentales caigan en manos directas para poder ser productivo. Y también con atrasos académicos que no permiten que haya una evolución de sus culturas, ¿no? En ese sentido, también podría explicarse esa parte. Al menos son ideas que ahorita puedo poner en la mesa de argumentos que se pueden señalar sobre esas entidades y su estatus de informalidad. En la mezcla, las 32 entidades federativas, pues, provocan ese 62% nacional de informalidad, ¿no? Las ciudades con mayor subutilización de la fuerza de trabajo fueron Coatzacoalcos, con 50.1%, Ciudad Carmen, con 48.3%. Y, en su caso, la parte de ciudades menos subutilizadas, 19.4% en Toluca y Aguascalientes, 20.7%. Así que, un reporte de desempleo relativamente estable, relativamente mejorando respecto al segundo, pero difícil de comparar para empezar, porque recordemos de nuevo que la famosa ENOE ENOE tuvo que ser suspendida en el caso de la cuarentena de abril a junio, bueno, pues, abril y mayo, más bien. Y, en su caso, también esto llevó a que no sea necesariamente comparable la segunda trimestre con el que se reporta ahorita que sí es ENOE, que sí fue presencial, ¿no? Bueno, y vamos a comentar de Estados Unidos. Tengo cuatro minutos, más o menos. Un minuto más. Las solicitudes por desempleo, que, en su caso, muestran que para el 7 de noviembre pasado, o sea, hace 15 días, tuviéramos 709 mil, con una baja de 48 mil respecto al dato revisado de la semana previa. Esa semana previa se revisó con una alza de 6 mil de 751, 757. El dato más importante, a mi gusto, el promedio móvil de cuatro semanas baja 33 mil hacia lo que fuese... Bueno, bajó a 756 mil 250 trabajadores con una baja de 33 mil 250 del dato de la semana previa. Y, entonces, en ese sentido, vemos que hay una continua recuperación, pero ahora sí mucho más lenta, lo cual es preocupante en función de lograr llegar a los niveles de antes de la pandemia, ¿no?, para Estados Unidos. En este momento, tengo que ir a corte en radio. Regreso en un par de minutos y, bueno, pues, le invito a continuar aquí con nosotros en Solo Negocio Radio. Bien, vamos a continuar comentando este dato. Tenemos una tasa de desempleo en materia de solicitudes por desempleo en Estados Unidos de 4.6% para la semana que terminó, el 31 de octubre. Y, bueno, pues, en esencia, la cantidad de personas en acumulado sin empleo se tiene una revisión a la baja de 63 mil hacia los 7 millones 222 mil personas con un promedio móvil de cuatro semanas en donde destaca 670 millones, perdón, 575 mil 750 solicitudes por desempleo acumuladas en ese promedio móvil. O sea, el primer reporte, el de 757 mil en cierre de la semana pasada revisada, es un reporte de lo que ocurrió esa semana. El acumulado del mes se reporta a esos 7 millones 575 mil que siguen pidiendo, ¿no?, que no es su primer solicitud de desempleo, pues. Y entonces, pues, veamos el gráfico. Es terrible, ¿no? Básicamente, encontramos o destacamos un contexto sumamente difícil que puede arrojar una perspectiva. Sí, este es el momento terrible de marzo, abril y mayo, pero luego ya una recuperación y continúa recuperando semana a semana la tasa de solicitudes iniciales de desempleo. Pero, ello no significa que para nada estemos regresando a niveles ordinarios. O sea, los niveles ordinarios rondaban los 200 mil personas en solicitud de desempleo. Andarán en 750 mil, pues es más el triple, ¿no? Y obviamente no da suficiencia para comprender un contexto adecuado del, de resolver la problemática en Estados Unidos. Aún así, hay suficiencia de actividad económica que permite que México tenga un sector exportador bollante. Obviamente, no solo a Estados Unidos, pero sí con mucho, obviamente, a Estados Unidos porque es nuestro principal cliente. Yo tengo, ya estoy a punto de regresar, así que vamos a comentar el retorno. Ya estamos regresando y ahora nos vamos a ir al mundo jurídico. Este, en el mundo jurídico tenemos un par de, de tesis a comentar de la, de Anader, radar jurisdiccional, este publicado el 13 de noviembre y otros dos, bueno, otro de radar legislativo y luego vamos a hablar del asunto del outsourcing. Ya lo hizo el memo el lunes, ya lo hizo Emanuel y Luis Enrique ayer y ahora me toca a mí en otra visión, ¿no? Pero bueno, vamos al radar jurisprudencial o de jurisdiccional más bien. En jurisprudencia de la décima época y publicado el 13 de noviembre, habla de esta tesis los trabajadores extranjeros tienen derecho a la devolución de los recursos acumulados en su cuenta individual depositada a la administradora de fondos para el retiro, así como las aportaciones al fondo de la subcuenta de vivienda cuando vuelvan en forma definitiva a su país de origen sin que les sean exigibles los requisitos previstos por la ley. En general, y uno lo voy a leer la tesis, pero en general este tema es importante. Usted, si tiene como empleado formal su Afore, seguramente sabe que no puede retirar una cantidad importante de dinero más allá de ciertas excepciones por matrimonio, por desempleo y este por desempleo cada cinco años y creo que por matrimonio solo una vez, para aquellos que les gusta el peligroso deporte. No se crean. El punto es, el tema en concreto es que el Afore es un dinero que el empleado, sobre todo los más jóvenes, pues ven lejos, ven, pues que se lo quitaron y punto. Ya la gente que está arriba de los cincuenta y cinco años sí la ve más cerca y le ocupa trabajar lo correspondiente para integrar ese recurso. Pero el meollo del asunto es que, pues, ciertamente este impedimento pudiera haber obstruido a aquellas personas que sus condiciones específicas, como puede ser un extranjero, a la hora de volver a su país a trabajar de manera definitiva o a vivir de manera definitiva, pues, ¿qué onda con ese dinero en México, que se acumuló? Sea poco o sea mucho, ¿qué va a pasar con él? En ese sentido es como se busca una resolución al respecto que pretende darle el acceso a esos derechos a este trabajador en función a decir, bueno, hay que tener un tratamiento excepcional a aquellas personas que de manera excepcional cuentan con una condición como ser extranjero y eventualmente abandonar México de manera definitiva, lo cual es una palabra compleja porque por un lado yo puedo decir que voy definitivamente al año siguiente a volver, pero en ese clamor de retirarme, bueno, pues, tener el derecho de recoger mis recursos acumulados que no estarían conforme al ordinario manejo de la ley en función de que todavía cumple 65 años para retirarte o los 60 para la cesantía. Entonces, en esa lógica es como se llega a resolver esta tesis en la que básicamente se plantea que al no tener acceso a los montos acumulados en las cuentas individuales para asegurar la igualdad de hecho entre un trabajador mexicano que se queda en México y uno extranjero que además, ojo, aquí no está haciendo una jurisprudencia que aplica a los mexicanos que se van de manera definitiva de México, pero bueno, es un paso hacia allá, ¿no? Y no solo de derecho, los trabajadores extranjeros no deben tener el mismo trato que los nacionales, pues, en ellos se les genera un obstáculo que les impide gozar de manera real y efectiva la propiedad de esos recursos, como sí sucede con los mexicanos quienes al residir en el país sí tienen la oportunidad de continuar cotizando y eventualmente acceder a los recursos previstos. Soslayar lo anterior implicaría conocer la igualdad sustantiva exigida por la Constitución, por consiguiente, el monto acumulado de los recursos a las subcuentas antes precisadas, incluyendo el rubro de vivienda, se les debe entregar el entendido que para el caso de que existe alguna normatividad internacional que resulte aplicable en la relación de procedimiento o forma de devolución de los recursos, su entrega se hará con arreglo a tal normatividad con el objetivo de salvaguardar plenamente los derechos de seguridad social que generaron y garantizar el libre goce de los beneficios en la seguridad social en este país. Máxime que tales recursos son de su propiedad en términos del 169 de la ley seguro social. O sea, por ejemplo, un empleado mexicano puede decir, oye, ¿qué onda con ese dinero de la fora y de la vivienda que me aparece cada vez en mi estado de cuenta? Es tuyo, nada más que por ley no lo puedes tocar hasta comprar una casa en materia de vivienda o hasta llegar a lo que es la cesantía o retiro. Entonces, es una parte de tu patrimonio. El tema es que el mexicano que se queda en México y subyacente podemos leer en esta jurisprudencia también el mexicano que se va de manera definitiva no puede acceder a ello hasta que se den esos dos hechos comprar la casa en México o irse a su época de pensión o retiro. En el caso del extranjero cuando declara que se va de manera definitiva y asumo no se regula es una declaración de buena fe punto en ese momento puede reclamar sus recursos y bueno pues en principio suena perfecto en su momento esta jurisprudencia podrá ser obtenida por aquellos mexicanos que se van de México y si yo no voy a regresar déjame llevar a mis recursos y lo que habla de la normativa extranjera o internacional es que en un momento dado puede haber un mecanismo en el que el país a donde se va también hay un mecanismo de retiro de pensión o de vivienda incluso y se traslada el dinero de ese recurso de manera de las entidades mexicanas sea Infonavito Afore y por ello se garantice que se le sostenga por la cualidad de seguridad social pero si no lo hay se le entrega a la persona punto por otro lado de alguna manera subyacentemente también puedo leer en esta jurisprudencia el desconocimiento de la corte de los mecanismos internacionales de comunicación hoy en día yo puedo estar en la India e irme a vivir de manera definitiva o en digo la India por ser un lugar muy lejano o en Dubái si usted quiere al otro lado del planeta completamente y bueno pues tenemos un escenario en donde ¿cómo decirlo? es facilísimo tener comunicación contacto con mi banco llevarme mis tokens y con eso ser suficiente para poder acceder a mis derechos ¿no? en todo caso la tramitología para acceder al recurso de vivienda o de pensión debería ser mucho más simple y entonces no importa se te queda tu dinero guardado hasta los 65 años en materia de pensión por ejemplo pero ya cuando los cumples mandas un correo electrónico con tu información me imagino básica de nacimiento yo que sé se hacen las cuentas y se te deposita el dinero donde lo indiques o la mecánica que lo señales ¿no? o si vas a comprar una casa ¿por qué tendría que ser en México? digo si tú pides un crédito de Infonavit obviamente entiendo que tendría que ser en México la casa pero si hay dinero de mi subcuenta de vivienda ¿por qué tendría que ser en México la casa? entonces digo esta jurisprudencia va en un sentido positivo de reconocimiento de derechos humanos a situaciones extraordinarias pero falta camino por recorrer ¿no? y creo que pues va para allá así que ojalá que lleguemos en un todo a mejores entendimientos la siguiente tesis es es una cuestión procedimental por ejemplo cuando no se acude a una audiencia judicial por algún asunto médico presuntamente la constancia médica no bueno pues puede justificar la inasistencia ¿no? pero dice no obstante que por regla general para su perfeccionamiento basta ratificar o cotejar y con pulsa y ello no es así cuando en el contexto los hechos o diversos documentos fidedignos de la constancia parece no ser verdadera pues entonces debe analizarse juiciosamente la verosimilitud o inverosimilitud de su contenido aún tratándose de un documento emitido por experto en determinada materia como sería un médico o experto en cierta rama de la materia médica dice al valorar una documental expedida por un tercero ajeno al juicio la autoridad jurisdiccional debe analizar si fue ratificado por su suscriptor o bien si fue debidamente cotejado con su original a fin de reconocer o determinar su valor probatorio por regla general basta con que el documento haya sido materialmente perfeccionado para que la autoridad le otorgue valor probatorio pero si el contenido del documento no es verosímil esto es si hay algo plasmado que intuitivamente no parece verdadero entonces no basta su perfeccionamiento para otorgarle el valor probatorio y entonces tendrá que ser aducido un análisis más profundo en ese sentido el análisis de la verosimilitud debe realizarse frente a documentos emitidos por un experto como puede ser una constancia médica o para una inasistencia judicial dada la especialidad especialidad del emisor únicamente por ser motivo de dictamen por quien cuente con conocimientos correspondientes ya sea un médico o un especialista de la materia médica en ese sentido básicamente buscan que si hay algo que no cuadra con el justificante para que se valga la redundancia justifica la inasistencia a la audiencia judicial pues se pueda tocar base de algo más profundo como llamarle al mismo suscriptor del documento al mismo médico básicamente o llamar incluso a un tercero que pueda analizar y decir oye esta persona estuvo enfermo de esta situación en tal fecha y que pueda dar señales genéricas ahorita el COVID es una emergencia y una desgracia pero eventualmente puede convertirse en un pretexto también tuve COVID estoy 15 días fuera bueno pues en principio las empresas no podrán tomarlo como algo que se convierta en falta pero cierto ciertamente desde mi punto de vista puede ser un tema delicado a contemplar entonces en ese sentido el planteamiento de esta jurisprudencia pues es que lleve a profundizar y dar verosimilitud perdón con hechos circunstancias y análisis correspondientes para que se desprenda que hubo medicamento suministrado o que si hubo una consulta una presencia por ejemplo hoy en día quienes desean hacer deducciones personales este tipo de gastos pues lo más seguro es que hayan pagado con medio financiero y queda en su estado de cuenta bancario eternamente registrado ese pago a ese médico y por supuesto el CFDI emitido y pues quizá alguien que tuvo determinada enfermedad pueda tener ciertos signos de secuelas o consecuencias en fin todo ese tipo de elementos eran los que pudieran ser considerados para los efectos entonces ese es el tema que en concreto destaca esta esta tesis aislada no es jurisprudencia pero que aduce a un posicionamiento concreto en materia laboral básicamente se tiene la digo hay varios en materia de legislativo básicamente se tiene lo mismo que vamos a hablar en el siguiente segmento entonces nada más está esta que a mí me parece fuera de lugar iniciativa por proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo 9 bis trabajo a través de plataformas digitales a la ley federal trabajo del pan dice se incorpora a la ley federal trabajo este capítulo 9 bis trabajo a través de las plataformas digitales en las que se establece que son trabajadores digitales los choferes transportistas repartidores mensajeros tenderos gestores encargados ocupaciones transitorias u otras afines para uno o varios empleadores y a favor de uno o varios usuarios o consumidores con ayuda de la herramienta tecnológica a través de plataformas digitales y gozar de todos los derechos de la apartado del 123 constitucional incluido el derecho a la sindicación y a la seguridad social Xochitl Galvez emite esto yo creo que es un grave error porque va a dejar entre dicho muchas operaciones que no son propiamente desubordinados o sea si yo tengo un automóvil o tres o cinco una frotilla de automóviles y tengo varios choferes pudiéramos discutir el tema de que son mis empleados pero si yo manejo mi propio automóvil de quien soy el empleado de la plataforma digital bueno fue construido ese sistema no para evitar las relaciones laborales sino para dar diversidad de la actividad económica el autoempleo y yo creo que aquí hay un error en la manera de construir este artículo así que pues veremos voy a corte continuo con algunos puntos aquí en redes y regresando platicamos de la reforma de la subcontratación no se vaya siga en solo negocios me voy dos minutos a corte comercial en radio y le comento bueno pues a mi parecer está mal este planteamiento se ha llevado a cabo en otros lugares sí entiendo no me equivoco no sé si me equivoco de decir California pero plantean que ya todas estas personas que operan este tipo de plataformas simple y sencillamente son empleados sin embargo hay que aducir a la conciencia fundamental y separar las cosas por ejemplo yo comprarme una bicicleta e irme a distribuir en alguna de esas plataformas digitales y si estoy en varias ¿de quién voy a ser empleado? ¿cómo se va a estructurar un salario base de cotización? ¿cómo van a construir un salario diario para construir una potencial indemnización? en fin hay mil razones por las que esto puede ser un gran conflicto si yo tengo una flotilla y contrato gente pues en una cierta manera pues los tengo subordinados yo creo que no hay discusión de que soy patrón y no tendría que crearse ningún capítulo especial simplemente el hecho de tenerlos subordinados bajo creo que el artículo quinto de la ley federal de trabajo ya es aducido que lo son y que yo soy el patrón sin embargo si yo tengo las flotillas y les rento los automóviles con un contrato de arrendamiento de automóvil incluso y se fiscaliza y se paga fiscalmente ¿cómo podrían encontrarlos como mis empleados? ¿o serán empleados de la plataforma digital? a mí me parece que es muy peligroso este tipo de planteamientos más viniendo del partido de acción nacional que se supone entiende estos temas pero aparentemente no entonces pues veremos ya vamos a regresar unos segundos así que vamos cambiando pantallas a la subcontratación para comentarle alrededor de esta temática pues que reviste mucho interés porque hay varios puntos de vista e interpretaciones de lo que es a mi parecer bueno voy a esperarme unos segundos para entrar al aire y ahí estamos volviendo aquí en solo negocio radio y le comento tema subcontratación reforma de materia subcontratación presentada por el 12 el 12 de noviembre por el presidente de la república junto a la secretaria de trabajo la secretaria de hacienda el ninus el sat el infonavit y la procuridad fiscal de la federación con la espada desenvainada por supuesto cuál es el tema que propone el gobierno pues en la licencia habla de que los trabajadores en seguridad social con salarios menores a los que realmente perciben son afectados hay una afectación en su pensión perdón hay una afectación en su fondo de vivienda hay menores liquidaciones en indemnizaciones frente a despidos afectaciones de licencias de maternidad accidentes e incapacidades hay una simulación en la relación laboral respecto a quién es el verdadero patrón falta de estabilidad en el empleo no se pagan utilidades impide la organización libre de los trabajadores y la negociación colectiva y pone la mejora salarial no se le da la antigüedad al trabajador etcétera bueno todo esto con sus asegúnes porque si esta afectación es generalizada pues sí la subcontratación es un mal completo el problema es entender que la subcontratación y a eso platicaremos en los siguientes minutos vamos avanzando ellos señalan que en diciembre de este año y para enero y febrero sin comparar obviamente con la pandemia este es el escenario de lo que es este la subcontratación en cierto alcance empleo en baja ¿no? plantean de un año 2018 a otro año 2019 y luego dicen hay una evasión de impuestos y defraudación fiscal asterisco en defraudación fiscal procurador fiscal de la federación presente hay evasión de cuotas al IMSS afectando la calidad de los servicios de salud hay evasión de cuotas al Infonavir reduciendo los créditos de vivienda hay competencia desleal abaratando artificialmente el costo de mano de obra tanto por lo que se paga al trabajador como la evasión de impuestos y cuotas de seguridad social que se presentan que esto incluso fue aducido por la por los Estados Unidos en la negociación del Tratado de Libre Comercio donde decían México jala inversión extranjera en función de la competencia económica pues es desleal porque jala inversión extranjera por ser barato en mano de obra e inducir a mantenerse barato esa mano de obra y no porque sean competitivos la reforma laboral de 2012 que trató de regular la figura de subcontratación con ciertas restricciones no han funcionado porque se exponencia la figura o sea había un millón de personas subcontratadas en 2003 subió a 2 millones 300 mil en 2008 a 3 millones en 2013 y a 4 millones 600 mil esto es exponenciar carajo ¿no? el uso del lenguaje pero bueno es un crecimiento oral de 200 mil trabajadores subcontratados la mitad del personal subcontratado labora para empresas grandes más de 250 trabajadores las industrias manufactureras turismo y servicios por ser la mayoría de la subcontratación o sea casi todas ¿verdad? en todas las industrias no hay como mayoría ahí se hicieron operativos en coordinación interinstitucional entre estos organismos durante la historia 7 megaoperativos a empresas preponderantes con esquemas de subcontratación 4.709 en todo el territorio nacional 1.200 empresas con esquemas de subcontratación ilegal 869 mil trabajadores con probable afectaciones a sus derechos laborales o sea de los 4 millones 600 que exponencialmente crecieron 862 están afectados potencialmente según las estimaciones normalmente exageradas pero vamos a suponer que sean reales del gobierno se revisaron 1.200 empresas grandes de más o menos ¿qué le gusta? 30 mil grandes que hay en el país recordemos que hay como 5 millones y medio de los cuales son como 5 millones 400 las que son hasta pequeñas medianas hay como 50 mil 70 mil y las diferencias son grandes o sea 15-30 mil ¿sólo 1.200 tienen esquemas ilegales? ¿por 1.200 contra 5 millones y media van a cancelar el sistema? Blow my mind no tienen capacidad matemática para juzgar absolutamente nada 862 mil personas afectadas en sus derechos laborales contra 20 millones de trabajadores formales en el seguro social una ventava aparte ¿no? también o sea estamos hablando del 8% de los trabajadores es mucho ahí sí me parece y hay que regularlo y hay que sancionarlo pero no son los 4 millones 600 mil oye es una cuarta parte es una tercera parte de los 4 millones 600 mil o no es una quinta parte más o menos de cualquier forma es mucho regúlalo no lo destruyas completo ¿no? operativos con el grupo interinstitucional hotel con 802 trabajadores únicamente dos trabajadores contratados por el hotel utiliza 14 empresas o contratistas pagadoras en las que distribuye 800 empleados 40 trabajadores sin registro en el IMSS 762 registrados con falso salario mínimo ninguno de los trabajadores conocían y reconocían las empresas que les pagaban o sea donde aparece el nombre de la nómina el recibo de nómina y contratados cada 3 meses cambiando de pagadora clavadísimo que es una empresa completamente irregular seguramente si le revisas su parte fiscal compra facturas seguramente si revisas su parte de sanidad no cumple con los requisitos correspondientes en un hotel seguramente si revisas todo lo que quieras vas a encontrar mil violaciones pero ¿por qué carajos una paloma hace verano? así no funciona el planeta tierra así no funcionan las condiciones de la física cuántica así no puede operar el derecho no es funcional no da certeza por favor reformas integrales en las que modifica y armoniza las siguientes leyes esto sí tiene sentido porque se ha hecho muy mal en el pasado la reforma del 2012 nada más modificaron la ley federal trabajo antes habían modificado la ley seguro social y nunca modificaron las otras legislaciones armonizarlas todas me parece lo más coherente homogeneidad jurídica para certeza jurídica ley federal trabajo ley de seguro social ley de infonavit código fiscal ley de impuesto a la renta ley de ingreso al valor agregado y que además les figure regulaciones concretas para que no estén cada resolución y el área fiscal del gobierno federal del SAT reinventando la regulación o sea que encuadre adecuadamente la normativa el problema es que ya aquí lo encuadra en un sentido de pum vamos a cancelar todo por lo poco mal hecho regula le das tu trabajo pero no lo destruyas van a regular tres figuras básicamente subcontratación de personal que es lo ordinario servicios especializados y obras especializadas que tiene un asterisco gigante y agencias de colocación la subcontratación de personal queda prohibida y aquí queda un hueco una laguna absoluta porque hay muchas razones para así permitir a su contratación de personal y que ya no se va a poder o que se va a tener que cambiar la fórmula de hacer contratos y luego toparse con las autoridades y luego tener mil conflictos para ejercer una función que pudiera ser sensata y que ahorita comento dos servicios especializados aquí el tema del asterisco es ¿qué es especializado? me suena científico de física cuántica pero podría ser alguien de limpieza porque es especializado en limpieza cuando en mi despacho somos abogados y eso es especial respecto a lo ordinario de aquí falta regulación y claridad al respecto todavía encima las entradas en vigor de la norma nueva son demasiado aceleradas necesita plazo para que sea aplicable adecuadamente y que alcancen a regular correspondientemente las diferentes dependencias van a buscar esa especialización con autorización de la Secretaría de Trabajo hoy en la Secretaría de Trabajo no tiene mucha función directa con la mayoría de los 5 millones 500 mil empresas que comento según el de Nueva Inegi pero pues técnicamente tendrán que tener esa autorización entonces esperamos que sea una página de internet demasiado sencilla para llenar el planteamiento y ellos hagan el proceso casi casi de algoritmo porque si vamos a hacer filas durante días semanas meses olvídese vamos a reventar la actividad económica del país y las agencias de colocación solo pueden tener que ver en las contrataciones reclutamiento selección y capacitación del personal pero nunca como intermediario para considerarse patrón entonces pues ahí con limitantes vamos al tema bueno sanciones van desde pecuniarias multas en ley para el trabajo en este en equiparación a considerarse como se llama patrón por parte del que subcontrata pero también se van las más severas defraudación fiscal a la cárcel ya recordemos que eso es peor que ser narco obviamente como se destaca según las noticias de ayer con el militar en Estados Unidos y según las noticias en los últimos 20 años en nuestro país entonces te equipara a un nivel terrible multas enormes pero además un preanuncio de que si te encuentra el IMSS con esta situación le va a avisar a los demás si te encuentra el Infonavit le va a avisar a los demás si te encuentra el SAT o la ley fea del trabajo la junta de conciliación todas te van te van a ir de chisme entonces te revienta y te quiebra la operación punto eso es una cuestión grave la no deducción de impuestos el no creditamiento de impuestos y bueno pues terrible dos minutos antes del corte el tema en concreto desde mi punto de vista reviste sobre la base de contemplar este que la subcontratación no es el horror del mundo no es para ir en detrimento de los derechos de los trabajadores para defraudar al fisco o para dañar absolutamente a nadie se la cuento como sigue una maquiladora por ejemplo recibe unos insumos procesa los manda a otro país a otro proceso luego los manda a otro país a otro proceso luego los manda a otra planta en ese otro país en otro proceso y luego los manda a otro país a otro proceso y a muchos les sonará eso es absurdo todo lo diario de hecho una sola planta se ahorran todos los viajes la logística y hasta ahí sin embargo según las parametrizaciones industriales de la manufactura que lleva a que podamos acceder a este tipo de bienes de consumo como un celular baratos o relativamente baratos accesibles nos lleva a garantizar que esas mecánicas logísticas son adecuadas la subcontratación tiene esa lógica muchas veces uno requiere subcontratar para cosas muy particulares que no requieren una ordinaridad recuerdo una llamada de un amigo de Maquila que me dice Alex necesitamos 100 empleados urgentemente para correr una línea de producción piloto no es nuestro core business no tiene que ver con nosotros pero nuestro patrón nuestra matriz nos está ordenando correr esto y no puedo contratar a la gente de manera definitiva porque solo va a durar un mes la corrida necesito subcontratarlos hay una justificación es una cosa de prueba ¿sí? de nuevo los trabajos especializados cafetería seguridad limpieza entre muchos otros no tiene vínculo alguno con la operación central de la empresa en fin hay muchas razones yo como abogado puedo llevar abogados a las oficinas de mis clientes o como cantador o como especialista de comercio exterior puedo llevar funcionarios a sus oficinas a trabajar ahí ciertos servicios que yo le estoy brindando en lo general como empresa y esto pudiera dejarlo anulado sobre todo porque vamos a depender de registros de la dependencia que nunca en su vida ha emitido este tipo de registros y no tiene ni idea cómo hacerlo de manera funcional para 5 millones 500 mil empresas que pudieran requerir este tipo de servicios eventualmente o al menos para los 4 millones 600 mil empleos existentes actualmente ¿no? entonces es un tema complicadísimo yo tengo que ir a corte en radio regreso en segundos pero a mí me parece que tiene que ser mucho más cuidadoso el gobierno al respecto no se vaya siga en Solo Negocios Radio bien continuamos aquí en Solo Negocios y como le digo o sea este tema de la subcontratación está caliente ¿no? este está complicadísimo y además puede traer consecuencias muy graves a nuestro país ¿no? entonces ojalá que sea con madurez analizado por parte del congreso discutido con apertura para efectos de hacerlo funcional porque esta conducta de cancelo lo que no puedo controlar o con lo que no puedo cumplir ya se le está haciendo muy costumbre al gobierno y no nomás al de Gondesman López Obrador se le dio a Peña Nieto y a Calderón y a Fox o sea señores en serio yo digo ahorita en la memoria tengo los más recientes compensación universal eliminada con respecto al tema fiscal de compensar unos impuestos contra otros este por ahí había visto otro argumento en materia de IVA en 2014 para importaciones por parte de maquilas hoy hay algunas que hacen defraudación ah pues cancela todo ¿no? crea una certificación engrandece el gasto administrativo y rentista y destruye la economía digo suena a broma y quizá a quien le interese este tipo de series pero en las series de Avengers de las películas de Marvel básicamente dice Thanos el malo no podemos tener tanto ser vivo en el universo hay que matar a la mitad para que sobrevivamos los demás ¡pum! ¡vámonos! es ridículo es ridícula la conducta del gobierno no puedo con el paquete lo cancelo no puedo ejercer la regulación no tengo los funcionarios suficientes lo destruyo y eso es terrible pero bueno vamos a regresar a la radio ya en cosa de minutos este y bueno pues vamos a comentar algunos aspectos que vamos a vivir en estos siguientes días ahí estamos mostrando en pantalla lo que es la convención nacional de IMED que es la 48 y en segundos ya estamos por regresar al aire para comentarle a profundidad en vivo estos puntos bien continuamos aquí en solo negocios radio y bueno pues dos temas más para terminar el programa de hoy el número uno lo invito a la convención nacional de IMED es mañana jueves 19 y viernes 20 de noviembre va a ser en Ciudad de México no hay ya posibilidades de participación presencial así que es en línea y por lo tanto se abarata muchísimo el acceso rondará el costo como 5 mil pesos tiene que entrar a la página de imef imef.org.mx para tener acceso y el registro y tener la oportunidad de acceder en línea no solo estos dos días mañana sino durante seis meses al acceso de las grabaciones de estas diversas pláticas tendremos pláticas de Thomson Reuters Amazon Web Services que son patrocinadores arrancamos la ponencia IMED 2020 con Enrique Pérez Ámano por supuesto Carlos Santillán Dorotty y Ángel García Lascuráen que son el presidente del comité organizador de la convención y Ángel García que es el presidente de IMED bueno pues darán sus palabras de presentación y tenemos Arturo Herrera secretario de Hacienda también como invitado de honor para la inauguración el primer panel Prosperidad Incluyente en México con Santiago Levi Algasi un extraordinario economista reconocido mexicano que incluso ha logrado algunos cambios normativos interesantes en México como puede ser la ley del seguro social posteriormente un panel de desigualdad con Julio Santaela Gastel quien es de INEGI Roberto Vélez Grajales quien es del Centro de Estudios Económicos de Espinoza Iglesias y José Nabor Cruz Marcelo de Coneval moderando Gabriel Casillas de Estudios Económicos de IMED y bueno pues un panel sobre desigualdad comprender las realidades de esta temática posteriormente tenemos la conferencia magistral de capitalismo consciente y su aplicación en América Latina impartida por Raf Raxi Zodia profesor del TEC de Monterrey y alguien que promueve mucho la temática de Conscious Capitalismo Consciente moderador Ignacio de la Vega de la Vega de Gade luego un panel de sustentabilidad tenemos a José Sarucán quien representa la Conavio aquí en México Oscar de Buen de Ainda Energía e Infraestructura Maricruz Calvet de Banorte y Sustentabilidad de Bolsa Mexicana de Valores y Juan Carlos Belaustegoitia de Elitam con moderador Pablo Figueroa de Banco Sabdel Conferencia Magistral luego de Política Monetaria e Inclusión Financiera en México como Plataforma de la Equidad y el Desarrollo Social por Alejandro Díaz de León quien es el gobernador del Banco de México y Alexis Milo Carraza Carraza perdón jefe de HSBC en México panel del sector privado Inversión y Crecimiento Económico en México Carlos Alasar Lomelí Presidente del Consejo Coordinador Empresarial Claudia Janes Sánchez Presidenta de DuPont Antonio del Valle Peronchea de Consejo Mexicano de Negocios y Luis Niño de Rivera de la Asociación de Bancos de México Ángel García Lados Coray nuestro presidente va a moderar este panel del sector privado al día siguiente tenemos lo que es la importancia del cambio climático para una economía incluyente por Ricardo Hossmann quien es de la Universidad de Harvard posteriormente yo creo que una conferencia de las más importantes sin menosprecio a ninguna de las demás y a ninguno de los ponentes extras pero Joseph Stiglitz con capitalismo progresista en la era post pandemia Joseph Stiglitz quien es pues premio Nobel de Economía básicamente fue presidente del Banco Mundial asesor de Bill Clinton el otro día me regañaron por decirle William Clinton al expresidente de Estados Unidos etcétera panel internacional posteriormente enfoques alternativos para economía incluyente con Yanis Varoufakis Juan Carlos Moreno Brit José Antonio Campo y Jesús Felipe varios economistas de diversas entidades muy importantes y bueno pues el modelo de Alberto Palma socio de la Comisión Nacional de Valores y de Proxy Gobernanza Corporativa posiblemente una conferencia magistral de Economía Incluyente y Desarrollo Crecimiento Económico y Bienestar con Carlos Felipe Jaramillo presidente de Banco Mundial Carmen Reinhardt de Banco Mundial también y Jessica Roldán economista de Finamex como moderadora finalmente tenemos bueno dos más conferencia magistral con desafíos de los crecimientos sostenible e incluyente en América Latina con Liliana Rojas Suárez del Senior Fellow Central Global América para América Latina perdón y Enrique Perezánamo Sámano presidente de la ponencia IMEF y finalmente cerramos con el panel de fondos de inversión con impacto social con Álvaro Rodríguez Arregui Fernando Lelo de Errar Larrea Rodrigo Villar Laura Ortiz Montemayor y moderando Gabriel España quien es nuestro presidente de Curación Internacional de IMEF hablando con especialistas en materia de fondos de inversión bien esa es la ponencia perdón esa es la convención yo lo evito a considerarlo es todo el día de mañana todo el día del viernes vale muchísimo la pena tiene un extraordinario precio lo puede ver en línea lo puede ver posteriormente hasta durante seis meses así que considérelo para su agenda en los siguientes dos días imef.org.mx y vamos a terminar bueno pues se lanza ahorita que estamos con la temática laboral en términos jurídicos el banderazo de lo que es la reforma laboral con este asunto de lo que implica básicamente la situación de solución de conflictos por medio de un centro de conciliación que presumiblemente se van a resolver en 45 días y que promete mucho el gobierno federal dio el banderazo de salida en un acto protocolario en ocho entidades de la república para comenzar operaciones de estos centros de conciliación en el registro laboral así como los tribunales laborales dependientes del poder judicial desapareciendo en las juntas de conciliación chihuahua todavía no tiene esta condicionante en chihuahua todavía no nos damos acceso a ello será cosa de días y pues ya veremos ahí este de días perdón de años de un par de años hay un cierto reloj de aplicación para los siguientes estados que vayan operando pero pues en la esencia la demanda va a iniciar de la misma forma el empleado va en esta ocasión al centro de conciliación si es local al correspondiente si es federal a materia al centro federal interpone su demanda o por medio de un abogado se le notifica a la empresa o a la institución y en su caso este pues ya básicamente se acude ¿no? a la audiencia de conciliación se busca conciliar llegar a los acuerdos de lo que se esté reclamando y listo resolverlo evitar que lleguen a juicio y que entorpezcan la administración de juicios en poder judicial demandas que sí tengan que estar resolviéndose a ese nivel y también tienen ciertas metas de tiempo las demandas que se resuelvan en la presencia de un juez ¿no? los juicios se supone que van a ser orales ágiles modernos y expeditos ante la presencia judicial y bueno pues este a partir de esta fecha en estas juntas que todavía le reitero no son todas y menos la de Chihuahua pero a partir de estas fechas vamos a estar dejando de ver que las juntas federales de conciliación y las locales vayan a recibir casos solo van a terminar sus asuntos pendientes así duren años pero ya no van a recibir nuevos casos ¿no? también está el tema de que los centros federales de conciliación se van a tomar los registros de democracia sindical y en su caso pues este tema se supone terminará de manera total a los sindicatos blancos por más que se quiera hacer al respecto ya no van a ser funcionales entonces bueno pues un sistema nuevo laboral que presumiblemente es más rápido creo yo que promete ventajas para todos el patrón en función de que los asuntos se resuelvan y rápidamente si ganamos o perdemos no estemos 10 años en un asunto donde lo más probable es que solo se está acrecentando este el valor ¿no? de la sanción del laudo el problema es que no se resolvieron temas en las reformas laborales como la indemnización constitucional y mejor crear un seguro de desempleo que abarataría de manera plena ¿no? y flexibilizaría el mercado laboral de manera absoluta pero este pues bueno hay todavía muchos pendientes pero esto yo creo que es un paso positivo en cierta medida y obviamente también para el empleado de que tenga certeza de que se le resuelva más rápido sus clamores o sus reclamaciones en caso de que no esté de acuerdo en algunos de estos asuntos ¿no? entonces pues ahí hay el contexto de cómo se dan estas reformas y en su caso cómo puedan enfrentarse estos acontecimientos este algo más que quería decirles el tratado de libre comercio regula en capítulo 23 este tema de lo que es T-MEC de lo que de lo que es materia laboral se supone que mucho carga a lo que a lo que pueda ser el la responsabilidad a las autoridades correspondientes o competentes en el país sin embargo se plantea también la posibilidad de revisiones de funcionarios consulares a las empresas beneficiarias del tratado por ejemplo una empresa que exporta a Estados Unidos con aranceles nulos o beneficiarios del tratado este podrá ser sujeto a una revisión de su estructura laboral entonces también cuidado con las empresas sobre todo las maquilas que todas requieren acceso a beneficios del tratado para ser operativamente funcional pues que no estén jugándole al vivo con la ley federal de trabajo nueva sindicatos blancos este temas de subcontratación irregular aun cuando se convierte en algo absurdo e ilógico obviamente se va a perder oportunidades en México de desarrollo económico en la parte de subcontratación pero pues bueno es esta negligencia de tomar decisiones absontistas de nuevo la posición de no poder con el paquete y cancelar todo no poder regular negociar adecuar etcétera o sancionar a quien esté incumpliendo como el famoso hotel que ponen de ejemplo que a mí me parece fuera de lugar un ejemplo se dijeran en nuestros megaoperativos encontramos a que les gusta 30 mil empresas grandes de 30 mil empresas grandes que existen cometiendo estos actos cometiendo actos irregulares y no es así encontraron a un hotel según la información que expone la presentación del presidente de la república entonces sancionenlo quémelo no sé métanlo a la cárcel lo que corresponda conforme a derecho pero ¿por qué cancelar todo? ¿no? ¿por qué no regular mejor? ¿por qué no hacer más funcional? y crean regulación en este caso el famoso registro con la con la este Secretaría de Trabajo y Previsión Social pues que va a entorpecer a mi gusto algunos aspectos veremos veremos cómo evoluciona el asunto me voy los dejo aquí en Radio Mexicana 1300 de Amplitud mañana UTEC UTEC también está en medio de su Expo UTEC toda esta semana tiene una cantidad importantísima de eventos gratuitos en línea retransmitidos en Facebook que se quedaran ahí para que lo pueda ver más gente han tenido registros históricos hasta de 2900 vistas ahí en Facebook y bueno me parece un exitazo pero yo insisto a la gente aprenda temáticas de innovación y tecnología acuda a los eventos de UTEC mañana van a estar aquí con nosotros en Solo Negocio Radio y bueno yo estaré en convención y seguiré informándoles lo que venga correspondiente muchas gracias por su atención muchas gracias Arturo que la pasen excelente hasta pronto